Se vemos Ay, me quedé agarrado Un futilero conmigo Un futilero que esté conmigo, por favor Un futilero que esté conmigo, por favor La mierda, está No, espera a ver quién está aquí, el futilero Voy, voy No, la has empezado Sí, sí, sí Capi, ya ves con la gente presa Estoy acá, estoy atrás Vamos a tomar la chichona Sí, vamos a ver Acá no, hay que arreglar aún Necesitamos más altura aún ¿Puedes mover el vehículo? Uy, manito Fracturo, estoy bien O sea, boludo Se murió, boludo, mirá Se hizo mierda Te sintió, se golpás, manito jaja Que alguien venga conmigo Oh Es vehículo enemigo No, no se ve. No se ve, ¿no? No, no se ve. A ver, busca tu boliola. Digo, soy en el fierro. Ah, este se fue a la mierda. Si no son boludo. Si, quien sabe para donde les vio. Alguien nos vio, si, si. Ponga radio, Capi. ¿Cómo? Que les recomiendo no poner radio. ¿Por qué? Voy con enemigos cerca. Por eso. Están con las 7, mira. Bueno. Bien. ¿Tenemos todo o no? ¿Tendríamos? No. ¿No? Yo creo que en esta no. La de tanque no sé si está aquí. ¡Nosate! Vengan conmigo, ¡nosate! ¡Bravo! Estoy cerca. Lindo. Lindo. Esperemos vehículo. Ah, el tanque, bueno, el tanque. Es aliado. Es aliado. El nuestro, el nuestro. Ha hecho correr al pedo la T. Si, ya estaba listo por aquí. ¡Ven por acá, vengo! Vamos, bajamos acá. Sin hacernos acá. Un helicóptero enemigo arriba. Vamos a ver. Objetivo seguro. Digo nuevamente, Objetivo seguro. Sobre mí. No, no. Ahí está, ahí está. Siste. No hay que seguir. De pecho. Qué mal que no podamos, Gustavo. La otra bandera no la toma nadie, dos horas para llegar Tenemos el vehículo, vamos ¿Vamos? Vamos Baje los recursos Llévense el logístico a la main y vuelven No, no vamos a ir a capturar No va la bandera hasta la mierda, dejen que se encargue las 6 de eso Uy dios, termina mañana las 6 Vaya manito, vaya vaya Ok, yo no debería ir porque yo soy el atempezado Tenemos enemigos por el 300 parece Si, el es el atempezado El enemigo, ¿por donde? ¿Quién va a ir? ¿Quién dijo que iba? Iría yo, pero es el fusilero No tiene ni intención de ir a tomar la bandera, no? Que vaya el fusilero A paliar Pala ancha En el logístico, quiero que traiga 1200 de... no, mentira 1500, mitad y mitad No capturan boludo, mira No se, no capturan boludo, tenemos que ir nosotros ¿Pero por qué están poniendo el tow allá atrás, güey? No se, boludo, decile Ah, bolsas de mierda No, si la 6 ya está yendo la 6 No entiendo el tow que puso la... Bueno, no importa La 7 sigue teniendo gente, eh La 7 sigue teniendo gente, eh Voy a poner un tow por acá Voy a poner un tow por acá, eh Y dale por lejos Ay, no, ya no tengo, ya no tengo para hacer un tow No te llegas, dale, ya venía el logístico Necesito que vuelva el logístico en los recursos ¿Puedo colocar una MG, sí? Ya, muchachos, escúchenme Los de... Quiero que se vayan hacia marca de movimiento Yo me voy a quedar con la gente del logístico ¿Quién? Ustedes vayan a marca de movimiento Y aseguren la bandera que va a salir ahora Dale La 3 podrá llevar, ¿no? La 3 podrá llevar, ¿no? La 3 podrá llevar, ¿no? Bravo y Charlie, bravo y Charlie Hopi Yo me voy a quedar con Dano Hola, manito Unas cosas Uh Ya levanto la perdí, eh A ver muchachos, juegan, se mueven en movimiento Vamos, vamos, vamos No se distraigan A ver muchachos, juegan, se mueven en movimiento Vamos, vamos, vamos No se distraigan Objetivo capturado Prove a la siguiente objetiva ¿Está actuando? El próximo viene para acá, ¿o no? Se la está haciendo bien, está aguantando ahí durísimo, men No Yo me fui buena marca, bravo, que boludo ¿Vale? ¿Vale? Listo Recursión Y si no se ve nada de acá, ¿por qué es una nmg acá amigo? Ah, esta por allá no hay todavía Vale, está ahí volviendo, está volviendo Venga nomás, lo espero, acabamos de colocar mortero y... Que divertido ¡Win! Ese nmg no se ve nada Estás tapada por los árboles ¿Soy yo? O el camión es... Manejo contrario, o sea, invertido el... Claro, sos coso ¿Sos británico? Sí, son inglés, boludo Ah... Son... Son o verga, wey Un vehículo cerca... No es tan caliado Vehículo cerca... No es tan caliado No es tan caliado Ya tenemos la pide, gente a la bandera ¿Cómo? Sí, a la siguiente balera Ya se, por la venta Ya se, por la venta Me mando por ahí, wey... Me mando por ahí, wey... Estaba por pasar, pero me van hacia acá, wey... Por acá donde llegamos... Llegamos... El... El sitio es más seguro Nada, no se puede cruzar para abajo Perde, al cura Rosado No, no, naranja, flúor, boludo. ¿Qué va el tanque nuestro? Sí señor. Un vehículo logístico de cerca. Pensaba que era un tiro en el piso. Uy, que tiro boludo, ni lo vi. Muevelo aquí y nos vemos. Sí, muevelo fuera del círculo. O sea, trate de llevarlo a la otra costa, ojalá, donde está la bandera. Que de ahí cruza para acá. Que quede escondido entre los árboles. Copy. Sí. ¿Ya no me voy por acá? No me voy por acá. No me voy por acá. No me voy. Voy conmigo, voy a colocar por todo Voy Sí, creo que las 5 necesitan ayuda Me prende esto Soy yo entrando Aliado entrando, aliado entrando Aliado, aliado No me disparen ¿Ya está el líder ahí? ¿Cómo es que llego tan rápido? Y estamos tomando Era enemigo el que cruza acá, enemigo Voy a poner esta colinita Muchachos, prepárense los snipers para colocarme las marcas para lanzar morteros Mierda Casi me mata ese carro Sí, puedes marcar infantería ¿Dónde está mi cuerpo? Están rodeando Mataron uno acá ¿Quién tiene esta piedra? Hay gente en los humos Lanzo morteros Toma tu cuidado con ese lugar Toma tu cuidado con ese lugar Toma tu cuidado con ese lugar Hermosos Hermosos El se iba a cambiar Tierra me ve nomás Me vio nomás Lanzamos de vuelta Necesitamos un fobsito Ahí al norte Estamos Ahí, ahí En fobsito al norte Estamos hechos, boludo A venderle de 10 Espectacular Espectacular Aquí, esos morteros Son fuego, amigo Vale, un pasto Tenemos mortero Vamos No se aprete mal, boludo Uno pasó por acá Uno pasó por acá Vi pasar un Ahí Ahí está Están campeando acá Están campeando Chaco, tienes un rojo en mi cuerpo Hay uno acá al frente Hay uno al frente Batido, batido, batido Están escapando de los morteros Escapan de los morteros Por eso salen Está quedando cortito Eso mortero Está quedando cortito ¿No? C gasoline Queremos 10 15 20 22 22 22 En un poquito de boom podríamos entrar En un poquito de boom, en un poquito de boom, en un poquito de boom No se ve nadie amigo, están todos de otro lado Por el oeste de la bandera se puede entrar tranqui Estaría bueno con un humo capi El granadero Necesito a alguien que se pegue un logis run El granadero tira humo En el sueño tú que estás caído podrías pegarte un logis run con el logis que está en el eje 9 ¿Quieren humoides? Lo que pasa es que hay un vehículo cerca, estacionado aquí Tírate unos humoides ¿Llevarlo a dónde? ¿Aparezcamos en la... Danox, aparezcamos en el Javi, vamos directo a buscarse ¿Hay gente ahí? Cap, tienes que ir ahí, ¿verdad? Positivo, positivo Era mío ese, boludo Era el rally, salió en el bar Sí, está en el macro No, estábamos, estaba capturando No, no, era mío, bien Era mío, bien 70 segundos Qué buena arma esta, boludo En el F9 En el F9 En el F9, en el F9 A ver Nada, era mío, 60 segundos Era mío, mierda Está rompiéndolo Lo morder Bajando por 5 Paren con los morderos, paren con los morderos Estamos tomando Ah, son enemigos, dale No se salgan en la captura, no se salgan Prioridad a la captura Prioridad a la captura siempre Me estás en el punto Me estás en el punto Qué hace mi escuadra ya, loco ¿De dónde vienen? ¿De dónde? Bien muchachos Bien muchachos Me voy a aceptar 2 minutos Vengo inmediatamente Me rebotó la granada, amigo Capturando por 5, jefe Creo yo que hay gente cerca del puente Creo yo que hay gente cerca del puente Ahí había un... Un aliado Que está... Y ya no está Sí, por eso digo Ahí afuera había un aliado Y ya no está Lo mataron, ¿o qué? Falta poco, falta poco Está afuera Está por el radio Dando la vuelta por cerca del campo Está afuera, está por el radio Dando la vuelta por cerca del campo Líder, 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 Líder Críper, Líder, Líder Estás capturando Líder, Líder, Líder Líder, Líder 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 Obtenciendo la posición A ver, a ver, a ver, a ver Ah, me morí, boludo No puede ser A ver, a ver Cuidado que puede haber gente acá No, no tenían ni spawn ni nada nada así Me agarré jodido el otro lado Y te fuiste al lado a ganador Como una puta Al lado a ganador para que me llegue la victoria Al final de la partida Es un gran edad ahí, cuidado, eh Vamos a venir de la victoria Ah, que la partida anterior también estaba desorganizado El equipo Ah, pero está bien ahí, boludo A comparación de ayer Que fue un asco toda la partida Si Che, no tengo nada No tengo curita No tengo nada Curita Típico de jugadores free Bueno GG muchachos Squad para todos ustedes Nos vemos gente Anden bien Chao, chao C'estis No hay otro